Te vendían que en marzo-abril iba a haber una inflación del 3%, la inflación de febrero va a ser del 6% y no sé cómo hacen para que sea del 6% porque no me dan los números. La de marzo se habla de un 7%, viene pésimo el tema. Ay, qué lindo lugar que encontré. Te vas a cagar de calor. ¿Vos pasás más tiempo de tu vida adentro del auto o en otro lado? No, por suerte fuera del auto. Pero bueno, llegamos en media hora a Radio Rivadavia, o sea, tengo una hora y media antes de entrar al programa de Babi. Y bueno, tenemos todavía el tiempo para hacer Disneylandia y después, bueno, algún otro emprendimiento. Mirá, según Eduardo Feynman, Macri va a terminar siendo candidato en Boca. Yo la verdad que no lo veo. Sí, como vicepresidente segundo, acompañando la lista de Andrés Ibarra. Mientras que nosotros hablamos el fin de semana del supermercado, como muchos argentinos, la inflación está descontrolada. No me jodan más. No cerraron ningún tipo de acuerdo ni mejora en nada. Te vendían que en marzo o abril iba a haber una inflación del 3%. La inflación de febrero va a ser del 6% y no sé cómo hacen para que sea del 6% porque no me dan los números. La de marzo se habla de un 7%. Viene pésimo el tema. Te aumentan los alimentos, la telefonía celular, internet, el cable, el transporte, la nafta. Todo aumenta, lo único. Y es mentira que los sueldos le ganan a la inflación. No paramos de perder los trabajadores independientes, los que no tenemos un sindicato. Y los que tienen un sindicato también pierden porque la inflación en alimentos. Y además, vos tenés el aumento cuando terminó el año. Así que, Ale, tenemos que hablar. No, mentira, te estoy cargando. Tenemos que hablar. Vamos a salir menos días, me parece. Después te llamo. No te pongas nervioso. Vamos a salir martes y jueves, ¿te parece bien? ¿Qué, querés bajar los días? Y vamos a ver cómo vienen estos días. Escuchame, hablando de inflación. Estás derrotado hoy. ¿Querés contarnos algo? ¿Qué te pasa? ¿Estás preocupado por algo? No, no, estoy bien, estoy bien. Bueno, no parece, hoy tu cara no es la que estás bien. Me levanto, mirá, casi me quedo, voy a admitirlo, casi me quedo dormido. Por eso estoy con los ojos achinaditos. A mí me levantó mi hija, recordándome que la tenía que llevar al colegio. Detesto no poder tener cinco minutos, por lo menos para lavarme los dientes. Que estás en el mejor de los sueños, una patadita, chao. Tenemos que salir, son las siete. No, pará, pará, yo me había acostado muy tarde. Entre los Oscars y las obligaciones matrimoniales, que son muy interesantes, muy divertidas, no son obligaciones, vamos a sacarlos, pero hay que cumplir en casa. Y la verdad que cumplí mucho, pero ya estaba agotado. ¿Mucho? ¿Cuánto? ¿Uno, dos? ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, 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 a mi edad no se cuenta por uno o dos. Se cuenta por el tiempo y la calidad, la calidad sobre todo. Uno, 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 pero bien. Está bien, está bien. Escuchame, estabas hablando de la inflación, viste que me tengo que mudar. Tuve, buscando departamentos, muchos, varios, un dormitorio, dos ambientes, para alquilar. Para alquilar. Un dormitorio, dos ambientes, para vivir con mi hijo. Yo duermo en el living, comedor, cocina, y él en el cuarto. Sí. El que menos plata tengo que poner para entrar, tira un número, a ver. Y con urbano, no capital. El que menos plata tenés que poner para entrar, pero para, por mes o la garantía para entrar. No, no, para entrar, ¿qué es? Dos alquileres, el depósito. Y para entrar, 150 lucas. Cortísimo. Cortísimo. En el que menos tengo que poner para ingresar. 200. 256.000 pesos de una así, taca, 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 una arriba de la otra para entrar. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace un tipo o una? Si es una familia que tiene que ir a un, con dos dormitorios, agregales y el Lucas Má. No, es una locura. Es, papá. ¿Por dónde buscaste? Y es a Espeña, caseros. No me puedo alejar mucho de la General Paz, por cuestiones logísticas. Pero, papi, si estás escuchando, me parece que vuelvo a tu casa. Pero, papi, si estás escuchando, me parece que, me parece que ya está en el futuro. Gracias.